En una fiesta que yo estaba Conocí a una muchacha En una fiesta que yo estaba Conocí a una muchacha Bailaba con minifalda Y muy bien que le quedaba Bailaba con minifalda Y muy bien que le quedaba Ponte la falda Juanita Esa faldita caliente Así le queda Rosita Esa faldita caliente Como goza Clementina Con la faldita caliente Y así baila Erichaco Por la faldita caliente En un baile que yo estaba Conocí a una muchacha En un baile que yo estaba Conocí a una muchacha Bailaba con minifalda Y muy bien que le quedaba Bailaba con minifalda Y muy bien que le quedaba Ponte la falda Juanita Esa faldita caliente Como le queda Rosita Esa faldita caliente Lo bailan en Maracaibo Con la faldita caliente Y todo Barquisimeto Con la faldita caliente Como le queda Juanita Esa faldita caliente Y así baila Clementina Con la faldita caliente Y en todo Barquisimeto Con la faldita caliente En la ciudad del Vigi Con la faldita caliente Bueno y ahora con todas las papas que tengan la faldita caliente Y vengan a bailar conmigo y los muchachos digan Oye tú, saca de bailar A la de la faldita caliente Gracias por ver el video